Sí, con Pedro de Chat, el entrenador de crucero. Bueno, Pedro, la verdad que les costó, hicieron un primer tiempo muy bueno, con mucho desgaste y finalmente no pudieron llegar al empate. Sí, sí, una pena porque hicimos un buen trabajo creo que en el primer tiempo, por lo menos intentando presionarlo y jugarlo de igual a igual, pero bueno, después una jugada fortuita ahí que combinaron bien ellos, tienen jugadores de jerarquía y cuando les da espacio trabajan bien. De todas formas, puntualmente, creo que hubo un penal muy claro y si bien es cierto, no sé si hubiera sido merecido o no, pero hubiera estado bueno sancionarlo, lo agarró muy lejos al refer y en línea por ahí, no sé si no lo vio o no, pero fue muy claro. ¿Te referís al de Lenzi? Sí, 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 lo gambetea y lo voltea, caranta, claramente, pero bueno, más allá de eso creo que antes de un rival de... ...quiere tratar el juego que queremos. ...todos juntos bien, faltan cuatro fechas todavía para que termine la primera rueda. Sí, sí, venimos bien, creo que estamos haciendo un buen torneo y bueno, hoy nos faltó un poco más de juego, ¿no? Que normalmente por ahí lo tenemos un poco más acá y pagamos el de gran desgaste que hicimos en el primer tiempo. Gracias, Pedro. Muy amable, gracias. Allí estaba el técnico de crucero.